¿Cómo va la vida José García? Estamos bien, ya hoy es viernes. Te noto muy relajado, muy tranquilo. No, porque tú quieres que me coja pecho. Porque tiene los problemas del fin de semana resueltos. Yo estoy igual que Luis. ¿Cómo? Estar tranquilo para ganar con un 70, dice él. 70, eso es lo que están sembrando en la mente del electorado con una campaña de moridora. No me voy a sentir molesto como Leónel Fernández. ¿Y cómo molesto con Leónel? Sí, porque Leónel Fernández dice que el que está ganado lo que hace es que coge la bola cuando está en el juego. Es un símil, un paralelismo con el baloncesto. Sí, pero todo el baloncesto. Y estoy de acuerdo con él. Sí, mello. El que está ganado no forza tanto y compra tanta gente. Sí, 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 sí. ¿Usted se cree que es todo el baloncesto que se está jugando en el país? Atrapando, como decía Ramón Alburquerque, todos los desperdicios sólidos que aparecen en el camino. No me diga. Y montándolos en la camioneta y en el camión reciclador. Y no se había dado cuenta el PLD, ni Fuerza del Pueblo, ni el PRD, que tenían tanta basura dentro de su partido. Que están saliendo así. Ah, pero yo no entiendo esta vaina. Ahora porque se le fueron para el PRM. Ya no son ladrones. O decidieron no salir a ningún partido y quedarse ahí. Eso es mentira. No, no, hay muchos que no se han ido. Eso es mentira. Hay muchos que no están en partido. Hago esa pantomima. ¿Dónde está? Hago esa pantomima. ¿Dónde está Renberto Cruz en el día de hoy? ¿Renberto? ¿En qué partido está? Júrelo que va a parar el PRM. Ah, porque yo no puedo estar pensando en que mañana me voy a dejar tu repuesco. Júrelo que se va. Me voy a dejar tu repuesco mañana y yo tengo un peso en los bolsillos. Dice, ¿dónde va a salir eso? No, no, estamos hablando de Jartura ni de Baloncesto. Estamos hablando de tránsugas y sinvergüenza. Ahora son tránsugas. Es que cuando se ve que son tránsugas. Ahora son tránsugas. Y cuando a él se le estaba yendo la gente del PLD para Fuerza del Pueblo a reforzarlo. ¿Eran basura? También. ¿Eran tránsugas? También. ¿Y por qué no lo dijo en ese momento? Porque esa es la maldita baila de esta política que no sirve. Hoy Leonel Fernández le dice, ¡basura! Porque dice que Luis anda como el camión de la basura ahora recogiendo todos los despedicios. Ramón Alburquer que fue que dijo eso. Y él también anda detrás de lo mismo. Ramón Alburquer que fue que va a utilizar eso. Ellos andan todos detrás de lo mismo. Luis era un recolector de desperdicios sólidos. Hubo uno que le dijo hasta ratas. Ratas a los que se van de los partidos políticos. Entonces, señores, pérdense. Una falta de respeto. Usted no le puede. Fueron compañeros. Oiga, la piedra que usted desecha hoy puede ser mañana la piedra angular en su construcción. O un carso. Exactamente. Usted necesite cuando se vaya de boca en su patada. No maltráctica a esos que se están yendo. Que el PRM anda a comprarlo. Ahí se fue Clark. A trochismo. ¿Quién se fue? Ahí se fue Clark. ¿Quién es ese? Ex candidato a senador por Puerto Plata. Ahí se fue tu amigo Javier Clark. Pero ¿de dónde se fue? ¿De PRM para el PLD? Del PLD. Del PLD. Para el PRM. Yo le estoy diciendo, Leo. Aquí hay que revisar. El único que está recibiendo ahora mismo es el PRM. Ya la gente no se está yendo para la fuerza del pueblo. Y sí que nadie quiere irse atrás de León de Fernando. No. Y qué maldito. Que nadie en la fuerza del pueblo no hay cuarto para darles. Pero es eso mismo. No hay puestos. No, ¿cómo que no hay puestos? Y están atafiándolos. Dice Miguel Vargas Maldonado. Que lo que se están yendo, se están yendo atafiados. No me digas. Hay alguno que está yendo atafiados. Y donde hay abundancia. En el sur, un grupo dice. Fiaos. No lo cumplieron. Vamos a romper el contrato. Fiaos será hasta el próximo mes que cobren. Que le llegue la tarjeta. Que vayan y firmen. Ni las damas de la vida alegre ya. ¿Qué? Lo dan fiaos. Pero es que. Fiaos ya no. Es que para ti darte fiaos, tú tienes que tener garantía. Lo cubiaron a esos políticos. No, no lo cubiaron nada. Lo cubiaron a la mayoría de ellos. Eso fue un malamarre que hicieron en el sur del país. Luis es un cubiador profesional. Un malamarre en el sur del país. Un malamarre en el sur del país. Pregúntele a los otros que se han ido si le ha ido mal. Julio César. Ah, no, pero es otra cosa. Te fue mal, Julio César. Julio César tiene un partido. Mello. Le fue mal a Julio César. Tiene otras cosas. Tiene estructura. Pregúntale a Yolito Germosé que está morir. Tiene estructura. A Yolito. No, te fue mal. Tiene estructura. Pregúntale. A Yolito Germosé que no es sí. Ah, no es sí, sí le fue. Que repite posiblemente. Ajá. Porque eso está todavía en veremos. Todavía no se ha decidido el Tribunal Superior Electoral. Escúseme. A dictar. Escúseme. En el día de ayer, antes de ayer, perdón. Estaban entregando las certificaciones de directores distritales, alcaldes y vocales. Esa no la han entregado. ¿La de Yolito Germosé? Donde hay problemas, todavía no las han entregado. Vamos a esperar a ver qué pasa. Vamos a poner en manos de nuestro señor Jesús el inicio, desarrollo y la culminación del espacio número uno a esta hora. Con los verdaderos creadores de opinión. José García, David La Antigua. Los opinadores. ¡En vivo! ¡Bum! Arrancó Jaina a moler. Arrancó la molienda. Quítense del medio, carajo, que llegó el problema. Quítense del medio. Esa es la materia prima. Entonces, yo lo que le digo a usted es lo siguiente. ¿No le entregaron su carta todavía a usted? De la invitación del próximo lunes. La carta de... Para la semanal. Viene Luis. ¿Ahí a mí? ¿Había la semanal? A Luna no la han mandado a nadie. ¿A usted lo van a invitar a la semanal? No, no, yo le dije. A Luna no han mandado a nadie todavía. Yo le voy a decir, yo quiero ahora que... La invitación. Atención a lo que están organizando. No, no, atención. A Luna, uno de los principales medios de Santiago... No, 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 espérese. Usted está minimizado. No han invitado a nadie. Se equivocó. Usted está equivocado. Que es uno de los principales. El principal medio de Santiago, coño, es este. Oh, eso lo dice el pueblo. No, 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 usted lo digo yo, yo. Me lo estoy echando yo. Y que me quieras refutar, que venga, vamos a hacer las mediciones. Yo soy muchacho. No, no hay competencia. Luna TV, Canadá 53. No hay competencia. Es como la monumental 100.3 en Santiago. Ah, en la radio no hay competencia. Y aquí con nosotros, ¿cuál es la competencia? Nadie. ¿Quiénes son los verdaderos creadores de opinión, coño, de esta vaina? Nosotros. Y no es que nos estamos echando bombos, porque como la oposición no nos lo da, yo me baño con esa vaina. Me doy el bombo y nos vamos al escenario que quiera para que lo demostremos. No como un grupo aquí que cobra un reguero de cuarto en el Estado y los programas no lo ven ni en su casa. Y las páginas de Internet. ¿Qué páginas del diablo? Los portales. Tres gentes entran a verlos. Y son entre ellos mismos que entran a verlos. Que vayan a ver los comentarios que tienen los verdaderos influencers que tiene Santiago, que no tienen 50 vistas. No la tienen. Pero yo ya, ellos con su problema. Pero no lo van a invitar. A mí no me importa. Yo tampoco quiero que me inviten. Porque yo sí me vería. Pero es un lujo hablar con el presidente de la República. Pero es un lujo, ¿sería para él? Ay, ¿tú soy yo que voto? Es él que vota. Soy yo que voto. ¿Qué? El lujo es él. Es el único entre sus iguales. ¿Quién? El presidente de la República. Pero el único de quién. Pero el presidente es un empleado mío. Señor, el presidente es un empleado mío. ¡Qué lujo del diablo! Por eso ellos quieren seguir ahí con ese poder. Es que ustedes que le han dado esos lujos a esos poderes, a esos dictadores, a Danilo, a León Dey, a Luis Abinader. ¡Ay, qué el presidente! ¿Qué es lo que es el presidente? No, José. ¿Qué me va a dar el presidente? La estidura del presidente. A partir de que José García saluda al presidente de la República y lo vea y le haga una maldita pregunta. ¿Qué gané yo con esa vaina? Adiós expresarse. Que el presidente escuchara. ¡Andar, diablo! Porque usted, ahí es la voz del pueblo. No, aquí es que yo soy la voz del pueblo. Aquí, aquí. Allí no. Allí me van a estar mirando Nelson Perata, Lucildo Gómez, José Alfredo de Pilar. ¿Cuál es el llame? El que tú siempre mencionas ahí, que estaba en el dedo, que lo sacaban a patar en la naga. ¡Ay, Félix Franco! ¡Ah, Félix Franco! ¡Ahí está un reguero! ¡Yo no quiero besos tigres! ¡A mí que no me inviten a esa vaina! ¡Y no es que viene reboteado! ¡Ericson Morel! ¡Que no me inviten a esa vaina! ¡Yo no soy perra de mita! ¡Lucildo Gómez! ¡Gran cosa! ¡La gobernadora Rosa Santos! ¡Otra cosa! ¡Otra cosa! ¡Es una dama decente! ¡No es una dama! ¡No me la maltrate! ¡Es una dama! ¡Sí! ¡Es una dama! ¡Es una dama! Pero yo le voy a decir a usted lo siguiente. ¿A mí qué me importa que el presidente venga para acá? Ahora, yo lo que me imagino es que prensa y publicidad de la presidencia está invitando a los comunicadores de la capital. ¿No? ¿No de Santiago? Yo vi a gente, ya he visto a algunos que están posteando. Ahora, yo le voy a decir. En sus redes sociales que están invitados. Le voy a decir una cosa. ¿Qué le preguntan al presidente? Hay algunos que se están prestando para eso, subiendo a sus redes sociales. Me invitaron para el lunes, a la semanal con el presidente. ¿Qué le preguntamos? Maldito bulto. Si ellos quieren estar... Maldito bulto. Es la realidad. A mí no me traigan estos programas. Yo vengo aquí a decir lo que me da la gana. Por eso que yo soy libre aquí. ¿Cómo usted me dice a mí que... Una pregunta para el presidente. Si eso fuera cierto, a usted lo hubieran invitado. Hace rato ya usted. Si eso fuera cierto, yo estuviera ahí. Sí. Pero como es manejar, parece ser la vaina. A quienes invitan. A lo que ellos pueden manejar. Nosotros somos incontrolables. A mí nadie me va a decir ahí en una rueda de prensa que le pregunte a este presidente. Yo tengo voz propia y dependencia. Yo decido ahí lo que yo voy a hacer yo. En ese momento. En ese momento. Mira, Dios va a decir a mí, a estarme dirigiendo. A preguntar lo que es necesidad. Ahora, ¿por qué no nos invitan a nosotros? Porque nos ven como enemigos. Nos ven como enemigos. Enemigos del gobierno. Y lamentablemente eso ocurre en un país donde supuestamente hay libertad de expresión. Y por eso me quiero expresar en este momento. Libertad de expresión es cuando todos los medios son tratados igual. Y no se marginan los medios de comunicación. Ni a los comunicadores. Ni a los comunicadores donde el presidente va a participar supuestamente abierto al pueblo. No es libertad de expresión lo que se va a hacer en la semanal, el próximo lunes en la ciudad de Santiago. Ni lo que se ha estado haciendo. No hay libertad de expresión. Y atención la CIP. Y atención los come vaina, coño, de este país que defienden esto los gremios. Que están manejados por PRMita y en su condición también han estado manejados en otras condiciones por PLDita. Y han hecho de ese tipo de actividades con el presidente lo que le hace un maldita gana. Y se creía que esto era un cambio. Ningún cambio el diablo. Si hubiese sido un cambio hoy los medios de comunicación principales de Santiago, entre ellos nosotros, que somos los más duros de Santiago. Y entre los programas de radio y televisión de Santiago, nosotros somos los más duros. Y estamos ahí demostrados. Si no somos el primero, somos el segundo. Porque yo no creo que somos segundo. No somos segundo de nadie. Hablando de la libertad de expresión. No deja acá afuera. Gran cosa. El señor director debe tener por ahí un video que hace un par de días le mandé. De Homero Figueroa. En sus redes sociales y en las redes oficiales del gobierno. Hablando de la ley 1-24. La DNI. Sí, la del DNI. Y él hablaba de por qué había que acoger el informe que esa comisión había rendido al presidente de la República. Pero debió haberse hecho pública. Sí, es pública. Las recomendaciones están ahí. ¿Dónde la pusieron? En redes sociales y en la página oficial de la presidencia de la República. Perdóneme. Mi crítica para Homero va, hermano querido. Él cuelga en una cuenta oficial del gobierno y su cuenta oficial personal unas informaciones con relación a este encuentro. Lo que allí se trató, las modificaciones que hay que hacer a la ley del DNI de libre expresión del pensamiento. ¿Verdad? Que hay que modificarla. Y tú sabes que hace ese verdugo que censura los comentarios en el video, en sus redes sociales y en las redes sociales del gobierno. Es que él no quiere tres horas. ¿Qué maldita expresión es? ¿Qué libertad de expresión puede haber si el vocero del gobierno del presidente Luis Abinader bloquea la expresión del pueblo en su página? Bloquea en sus plataformas digitales. Bloquea los comentarios. Entonces el pueblo no tiene derecho a expresarse ahí. Nadie le puede decir a este empleado de quinta categoría. ¿Para qué tú quieres que yo vea la jodida? Libertad de expresión. Espérate. Tú no me permites expresarme en tus medios. Entonces, ¿para qué tú quieres que yo vea las enmiendas, los arreglos que se le ha hecho a esto? Es correcto, el informe. ¿Para qué tú quieres que yo lo vea si tú no me dejas que yo me prese entonces en la página tuya? Espérate. Tú no le puedes cuestionar nada en la página. ¿Cómo saben ellos si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Explícame. Tenemos videos, señor director, de eso. Dele ahí. Déjelo rodar un poquito. La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, esa misma famosa por ser la institución que Trujillo utilizaba para controlar la libre expresión del pensamiento, ya era un poco vieja y necesitábamos modernizarla. Por eso el gobierno creó una comisión independiente de juristas notables que hicieron un anteproyecto y que luego lo discutieron con toda la sociedad civil. fue colocado en consulta pública para que todos los ciudadanos opinaran y ya le presentamos este proyecto a la sociedad a través de la semanal que pasó este lunes. Es un proyecto que moderniza el control, la normativa de la libertad de expresión y que incluye los nuevos medios desarrollados por la innovación tecnológica. La República Dominicana se coloca a la par del mundo en esta materia. Eso es lo que se llama un sinvergüenza y lo ejerce Homero Figueroa. Él da unas declaraciones y pone privados los comentarios. Así no, no tomen de tonto. Pero eso tiene que irse más lejos, eso hay que estudiar. Inútiles. Atención, Percio Maldonado. Lo que él habla, que dentro de la ley de ENI parece ser que le pasó el rolo por encima al reglamento 824. El reglamento 824 no era el que estaba malo. Era actualizarlo. El reglamento 824 había que actualizarlo, no eliminarlo. Atención, Percio Maldonado. Y eso se eliminó. Yo me lo conozco, el reglamento 824. Ya se eliminó, José. Y no era, y no era un reglamento que Trujillo manejaba a su antojo. Ahí había reglas bastante claves. ¡Tiembla, tierra cobarde! Los opinadores están al aire. ¡Atención, Homero Figueroa! ¡Si te falta valor, coge para acá! ¡Que estamos así, Homero, ve! ¡Rebosado! Pero hay un problema. Lo producimos en cantidad industrial, por eso no nos invitan a la semanal.